Laura Estrada Mauro, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local del Estado de Oaxaca, detalló que lo que se está planteando es permitir la interrupción legal del embarazo. Enfatizó que no es que estén promoviendo el aborto, sino que es darle las garantías a la mujer que lo necesite. Mira, lo que se está planteando es permitir la interrupción legal del embarazo. Creo que es algo que las mujeres han estado buscando desde hace mucho tiempo. Nosotros, como legislatura, o yo en lo personal, no es que estemos promoviendo el aborto. Simplemente darle las garantías a la mujer que lo necesite, que se haga de manera responsable, de manera que ella pueda tener todo lo necesario para realizárselo. Como bien ya lo han mencionado los compañeros, este tema no es algo nuevo en el país, pero nosotros como diputados tenemos que hacer la diferencia y darle esas garantías principalmente a las mujeres, porque se les sataniza a las mujeres, pero también es responsabilidad de la pareja de los hombres, porque está o velar por el producto, pero luego no lo hacen. Entonces hay que darle todas las garantías a las mujeres. Aunque no detalló en qué casos podría ser aceptado la interrupción del embarazo, refirió que habrá sus limitaciones. Pese a que hay división al interior de la bancada de Morena, precisó que la bancada ha aprobado todos los dictámenes por el bien de la ciudadanía. Como nosotros lo hemos dicho, Morena ha estado en todas las iniciativas que requiere la ciudadanía. Hemos aprobado todos los dictámenes que es por el bien de la sociedad en general. En ese mismo sentido, el diputado del PT, Noé Doroteo, puso en contexto lo discutido, pues dijo que está en juego el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Es decir, es importante poner en contexto lo que se está discutiendo. En realidad está en juego el tema del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, en sus derechos sexuales, en sus derechos reproductivos como persona, pues para poder tomar una decisión. Es muy importante decir también que seguramente la circunstancia que lleva a una mujer a abortar no es, digamos, fácil. Es una circunstancia seguramente complicada y casi siempre suele ser la última parte o un último momento. Abundó que la próxima semana, en sesión ordinaria, pueda subirse el dictamen y votarse y, por supuesto, el voto a favor de los tres diputados de la bancada del PT. A nombre de la bancada del PRI desde la tribuna habló el diputado Jorge Octavio Villacaña Jiménez, quien dejó en claro que en Oaxaca las mujeres abortan con ley o sin ley, pero la crítica fue para los legisladores, toda vez que dijo que en el afán de mejorar la situación se están enredando. Si bien no estamos proponiendo una explosión de abortos ni proporcionando el mismo, un sector muy importante de nuestra sociedad así lo está interpretando. Demasiado ambicioso que nos estemos abrogando los integrantes de esta legislatura la representación total del sentir de los oaxaqueños. Muchos de los actuales diputados somos producto político del momento. Hemos llegado aquí por circunstancias muy ajenas a la representación real de los oaxaqueños. Y aunque estemos actuando con buena fe para solucionar la problemática de una buena parte de los oaxaqueños, no podemos hacer a un lado la inconformidad creciente de otro importante sector de nuestra sociedad. En tanto, propuso que se abra la consulta popular y que se trabaje en el Congreso abierto y no legislar apresuradamente con fines políticos. Por su parte, la diputada del PAN, María de Jesús Mendoza Sánchez, detalló que el presente dictamen es contrario a las constituciones y con ello atentan contra el principio de progresividad de los derechos humanos, por lo que invitó a sus compañeros legisladores a analizar el dictamen no importando el clero. La fundamentación y motivación de ese dictamen son contrarios a todos los derechos reconocidos en nuestra legislación y convencionalidad firmada y ratificada por el Estado mexicano. Prueba de ello es que el presente dictamen es contrario al artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Y con ello atentan por el principio de progresividad de los derechos humanos. Todas las autoridades, incluidos nosotros, debemos respetar el principio de progresividad, cosas que no se han cumplido, sino más bien se han fingido dicho principio, al cortar la protección del derecho más grande que es la vida. Cabe mencionar que al exterior del Congreso local un grupo de religiosos realizaron una misa en total reproche al aborto. Con información de Mario Romero, reportó Claudia Ortega. Con información de Mario Romero, reportó Claudia Ortega.